Es un honor desde que Sergio Tobar, el minópolis que estuvo a la junta directiva, con el entusiasmo que él siempre le pone a cada evento que hace en la junta, nos motivó para celebrar este encuentro, que por primera vez en 59 años en el Club Deportivo Naco se va a realizar. Y es un honor yo, en mi presidencia, tener ese honor de que por primera vez se va a celebrar la Copa de Hélix, en una nueva modalidad, ya que actualmente, según me dijo Percio, se juegan viernes y sábado, no como antes, eran antes tres días, y también la integración de cinco jugadores que vamos a tener cada día. Tanto es así el entusiasmo que hicimos una remodelación de las canchas, de la superficie y de la denominación motivado por ese entusiasmo que todos nuestros miembros de la junta mostramos a celebrar este evento. Y la suerte es que tenemos un equipo de primera división, como es Brasil. Así que no me queda más que darle la bienvenida y, claro, desearle éxito al equipo dominicano, que tendremos la dicha de que por primera vez se celebra aquí y salir garuncioso de ese encuentro. Al inmediatamente tomar la decisión de montar el evento aquí, en el Club Deportivo Naco, el presidente del Club, el señor Lucho Pou, me dijo a mí que había que arreglar las canchas y hoy en día todas las canchas del Club Deportivo Naco están remozadas. Son las principales canchas duras que hay aquí en República Dominicana, incluyendo también la del Parque del Este, que están en buenas condiciones, pero estas están totalmente remozadas desde hace aproximadamente unas dos semanas que terminamos. Bien, el equipo que vienen a visitar a nosotros, pues es el equipo de Brasil, el cual se encuentra número 22 en el ranking mundial por naciones de la ITF. La República Dominicana está en el lugar 29, nos llevan unos 7 lugares. Brasil posiblemente venga con un equipo muy fuerte, el equipo de doble de ellos está integrado por el número 1 del mundo, Marcelo Romero y Bruno Suárez, que es el número 10. O sea, es un equipo fuerte, muy fuerte, va a venir posiblemente a Tomás Belucci, al igual que el Bruno Suárez, que, perdón, el Diago Montello y Wilhelm Ecclesa. Lo más probable es que el equipo de ellos esté conformado por esos jugadores. El equipo de República Dominicana, todos los equipos de Copa X tienen, por lo menos 10 días antes del evento, nombrar su equipo. Dominicana también lo hará a sí mismo y nosotros contamos para sacar el equipo con las principales franquetas nuestras, Víctor Estrella, José Hernández, Roberto Sí, José Olivares, quien se encuentra aquí, Nick Hart, que se encuentra también en Australia, jugando a la Australian Open, juvenil, y que se encuentra en el lugar número 26 del mundo en el ranking de la ETF. Así que yo los exhorto a todos para que vean y vengan a ver ese evento porque es tenis de primerísima calidad. lo que la federación está sumamente agradecida del gesto, la decisión del Club Nato de votar la Copa Davis. En fin, para nosotros es sumamente agradable votar esta Copa y tiene además esta Copa un sentido histórico. es la primera vez que se monta en este club, es la primera vez que jugamos con Brasil, estamos inaugurando a nivel mundial una nueva modalidad en Copa Davis porque los partidos han pasado de 5 a 3 sets y han pasado de 3 días a 2 días. pero además venimos a inaugurar de alguna manera la remoción de las canchas del Club Nato, dejando las condiciones perfectas para eventos internacionales y todos esos elementos se conjugan en este evento que vamos a celebrar 2 y 3 aquí. Esta es una decisión que va a dejar un rasgo importante, una base importante para el TEMIS del Club a nivel interno pero también para el TEMIS de la República Dominicana porque ya sabemos que es un nuevo escenario que está preparado para recibir nuevos eventos aquí. Y normalmente esto tiene la magia de la seducción, el que se mente difícilmente se sale y yo sé que este no será el primer evento que el plurinaco va a mostrar aquí en la Unión Internacional. De manera que sé que vendré o como presidente de la Federación o como visitante a estos eventos que yo sé que ustedes van a estar aquí y conociendo la capacidad, la gestión, la disposición, yo sé que vamos a hacer un evento maravilloso. Yo creo que nosotros vamos a competir, como lo hemos hecho siempre, creo que la República Dominicana ha mostrado una capacidad extraordinaria de competencia, de entrega en este deporte y solo eso explica la posición que hemos tenido a nivel internacional. Y los esfuerzos que se están haciendo se hicieron conflictos y se vienen haciendo con toda esta generación que viene subiendo del TEMIS. Que están recibiendo en el caso de la nueva generación apoyo oportuno, que es muy importante la estrategia de colocar jugadores en las posiciones mundiales. Hemos tenido hábitos ahora en el abierto de Australia, pero tenemos a Nijá también allá jugando a nivel juvenil. Lo que quiere decir que son experiencias tempranas para estos muchachos que vienen subiendo. Tenemos al grupo de muchachos metidos en el CRECE, que es una forma de sustentarle su financiamiento. De manera que le doy la gracia al doctor Lucho Pobre, a la directiva del club, por su decisión, por su atrevimiento de venir a montar esta copa sobre un proceso nuevo que como era reposar la cancha. Pero es un riesgo que nosotros corrimos porque sabemos que estábamos seguros. Sí, las instalaciones de aquí van a tener capacidad para los 1.000 personas. Nada general es totalmente gratis. O sea, no se le va a jugar a ninguna persona. ¿Está bien? Bueno, buenos días. Lo que pasa es que depende de cómo se va a jugar al diferente. Se va a jugar al sencillo. Tú no sabes si la pareja que tú tienes está muy poco cansada o que están jugando. Y a que me te lo sabes. O sea, si vamos a jugar con los 5 jugados, tú vas a jugar con los 5 jugados acá. Y de acuerdo a lo que están los jugadores ahí, con los 5 jugadores, ¿no? Que te va a jugar un poquito más cómodo porque se juega 3 de 2, no 5 de 3. O sea, que todavía tú juegas 3 de 2 y nada de 3 es el 0. Tú puedes jugar, no has perdido tanto físico como cuando juegas 5 de 3. Esa es una de las diferencias. Y la otra es que tú tienes que pegar porque si me va bien el sencillo y yo tengo que el doble de ellos muy fuerte como tienen porque tienen una pareja de dobles que no juegan sencillo. Y ellos tienen esa ventaja con nosotros. Los jugadores de los que de repente están jugando y tienen que jugar el doble también. O sea, todo depende de cómo nos vaya yendo el viernes ahí compramos el doble. Una de las cosas que queremos ver es el tema de los banqueos. A nivel del club trataremos de buscar la mejor forma ya que esto es un sector que ha quedado ya de mucho tránsito. Aunque tenemos un parqueo, pero trataremos de poder habilitar uno o dos para los que no sean socios. Porque tendremos el ataque o encima nosotros a los que no son socios, sucio del parqueo. Pero más adelante le informaremos qué medidas la Junta y el personal con Velarde le buscaré. Ya que los socios, esperemos que vengan a la mayoría de los socios como el parqueo. Pero si no, se le informará a través de Sergio y el mismo Velarde. La forma que ojalá pueda usar la mayoría de los parqueos. Es bueno que ustedes sepan que el Club Deportivo Naco con relación a este evento invirtió en comprar las luces de las canchas de tenis de aquí del Club Deportivo Naco. Para ponerle un ejemplo, la cancha principal donde se va a celebrar el evento va a tener 24 luces. O sea que eso tiene que cumplir con los reglamentos de la ITF que son unos 1.200 lumens que debe de tener cada cancha. O sea que el Club Deportivo Naco hizo esa inversión también, las barras que darán nosotros son luces de donde la parte económica con el uso de las luces va a ser menor que las luces convencionales. Porque son luces de la mente. Hay una situación en que la ITF hace pruebas antes del evento que tienen que cumplir esos reglamentos. Nosotros pensamos cumplir con esos reglamentos de los 1.200 lumens que ellos exigen. ¡Gracias!